Dalia es la modelo de la agencia, vamos a decirlo como la profe, la que más experiencia tiene de todo el grupo. Dalia Rosabal también viene esta vez con Wendy Ruiz Azares, otra de las modelos de las nuevas adquisiciones de la agencia de Art y Moda. Y también con María Carla Valera, otra de las nuevas modelos que tenemos en esta compañía del maestro Julio César Chacón, que además tiene una amplia actividad este fin de semana. Entonces quiero que me hables en primer lugar con la bienvenida, por supuesto, a ver preséntanos a los modelos que están detrás Dalia. Buenas tardes Alain y buenas tardes a todos los televidentes, traemos una pequeña representación de la compañía, están Lía, Marlene, Mayler y Joana, representando la parte de esa pequeña de la agencia. Ahora háblame de la agencia para que nuestro público sepa porque siempre se dijo compañía de Art y Moda y ahora es agencia de Art y Moda. Ya nos convertimos en una agencia privada, tenemos varios proveedores y estamos trabajando ya de esa forma en bares, en sitios así, por ejemplo, en San Pablo de Llao. En comunidades que se unen justamente, la presencia de Art y Moda tienen que ver también con el Ambigu Bayamés, van a formar parte de lo que estará ocurriendo este sábado mañana en San Pablo de Llao. ¿Qué otro proyecto tiene la compañía? Bueno, hoy mismo en San Pablo de Llao estamos realizando talleres con los niños y adolescentes, se les está mostrando la forma en la que camina una modelo, la forma en la que se expresa, porque hay algunos muy interesados pero como viven en sitios un poco distantes no se pueden instruir bien. Qué bien, bueno, entonces Wendy coméntanos del programa para mañana, porque ya nos queda poco tiempo, pero es muy importante saber lo que va a hacer mañana la agencia de Art y Moda en Bayamu y fuera de la ciudad también. Así es, a la mañana vamos a estar formando parte del festival, vamos a estar en San Pablo allá, como ya dijo Dalia, vamos a hacer un espectáculo allá, vamos a estar con la comunidad, vamos a llevar la colección de guayaberas y guayamisas, y una colección de hilos que nos proporcionan las tiendas de caracol, muy coloridas, muy a tono con lo que estamos celebrando, que es la cubanía y la cultura guayamesa. Así es. Entonces, en la noche tenemos una propuesta muy interesante, es un proyecto que venía pensando el director hace un tiempo ya, hoy precisamente se cumplen 32 años de la muerte de Freddie Mercury, el vocalista de la banda de Queen, y mañana estaremos presentándonos en la casa de las 10. ¿A qué hora sería la presentación? A las 10 de la noche. 10 de la noche, homenaje a Queen, entonces, es decir, a Freddie Mercury. A Freddie Mercury. Vamos a estar trabajando en colaboración con los transformistas que generalmente están presentándose en los Beatles. Va a ser un espectáculo muy bonito, algo muy atrevido, muy fresco. Y con la música de Queen, sobre todo. Y con la música de Queen. Que no puede faltar. Los principales temas de ella. Bueno, muchísimas gracias Wendy y María Carla. Brevemente, las propuestas que tiene Artex por estos días. Bueno, el Centro Cultural de Artex proporciona una excelente calidad de producto, también cerveza cristal, cerveza mayave, por un valor de 120 pesos. También está ofertando una fiesta gastronómica de pizza, por un valor de 180 pesos. Estamos hablando de la casa de la fiesta, ¿no? Sí, de la casa de la fiesta. Vamos con unos precios muy accesibles al público. Sí. El cover es de 120 pesos. Por persona. Por persona. Y también, bueno, una excelente calidad del producto que está ofertando. Y por el proyecto que nosotros vamos a hacer el sábado por la noche a las 10 de la noche. Con eso, hermano, a Freddy Mercury, que trae la agencia, ya no más compañía, agencia de arte y moda del maestro Julio César Chacón, que no está con nosotros aquí, pero sí está participando en el Ambigu Bayamese. Gracias a todos los modelos que han estado por acompañarnos acá en esta pasarela en que se ha convertido el set hoy. Y por supuesto que también estoy agradeciendo a Dalia, a Wendy y a María Carla por acompañarnos con estas propuestas excelentes para el fin de semana. Y bueno, pues solamente me queda ya...